No, no, nos vamos a la bancarrota, a la bancarrota nos vamos. No hay quien pueda anunciar nada en esta agencia. Tuve disculpas, pero es que es imposible poner a alguien a anunciar una discoteca que la tiene con esa edad, ¿me entiendes? Ay, no, espérate un momentico. Tú no estarás hablando de mí, mi corazón, porque yo la verdad que no es por nada, pero me veo divina, mi amor, mira. Claro, lo que quieres es que la gente vea cómo te desarmas en pedazos, ¿no? Ay, no, espérate un momentico, un momentico, que usted se ve mejor que la Mujer Maravilla. Me basta. Pero tengo que decir así. Oye, está bueno ya de discusiones, señores. Por esa puerta tiene que entrar alguien que realmente nos resuelva. Alguien que saque esta agencia del lugar donde estamos. Lo que tiene es que... Buenas tardes, buenas tardes, vengo a buscarla. No, no viene buscando nada. ¿Cómo que no? A usted le encontramos Marisol Correa. Ay, cómo sabe mi nombre. Lévi, escúntese aquí, por favor. Óigame, lo que estábamos necesitando nosotros, una actriz, empresaria, una mujer que de verdad ha sacado el teatro en este pueblo adelante. Sí, por supuesto que va a sacar, ¿sabe qué? Los anuncios de esta agencia. ¿Anuncios? ¿Usted llegó? ¿Usted llegó a Machine Entertainment? Yo soy Mirka, la secretaria de él, que es Machine Entertainment. Ay, y yo soy la estrella de esta compañía. Todos los anuncios los hacen conmigo, Marisol. Sí, algunos anuncios los hacíamos con ella. A partir de ahora, usted, Marisol Correa, será el rostro de Machine Entertainment. Gracias, gracias. Niña, llama a Toledo y a Estrada, que tenemos a la estrella que estábamos esperando. ¡Ay, si les va a coger esto! Gracias, estábamos por tu madre. Sí, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. ¡Solero! ¡Estrana! ¡Venga, que el jefe nos quiere ver! ¡Estamos aquí! ¡Qué manera de robar cámaras! Ay, por tu madre, estaba, me desmayo. Yo estaba loco por conocerte, mía. Ay, como me gusta eso que dices de cántalo para que se te espere. ¡No, no es ella! ¡No es ella! ¡Ay, qué bruto soy, ¿verdad? ¡Esta es una actriz colombiana! Niño, si yo la he visto en los anuncios de los muebles, vendiendo taburetes. ¡No, no, no! No, eso es un frío de la guerra, no es ella. Ay, ya vos decía que se veía bastante distinta. Este es Barisol, corre. Bueno, me falta un poco. ¿Dónde tú la ves? Tú que eres el, 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 sí, sí. ¿Dónde tú la ves? Ilumínala, ilumínala, eso es. ¿Dónde la ves atrás? Aire por abajo. ¡Aire, aire, ya te digo! Sí. Eso. ¡Traigan el anuncio! ¡Vamos! Quiero que mires a esa cámara. Quiero que esa cámara, además, tú aguantas close-up. Aguantas close-up con los ojos que vienen. Sí, y quiero que leas este anuncio. Ok, con gusto. De una producción de Machine Entertainment. Ahí va, lee. Para darte gusto. Ahí. Abre grande la boca. Ábrela. Introducela suavemente y deja que tu lengua sienta la suavidad de su textura. Sí. La exquisitez de su sabor. ¿Qué fue lo que escribieron ahí? ¿La ricura de su relleno? No la mastique. No la mastique. Es importante. ¡Disfrútala! 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 ¡Gózala! ¡Gózala! ¡Taboreala! ¡Taboreala! Empanaditas santoqueñas de carne, de pollo y de caballo. ¡Gózala! ¡Vete un bobón a la boca! ¡No te la tienes que comer! ¡No te la tienes que comer! ¡No te la tienes que comer! ¡Yo me comería cinco o seis de esas! ¡Por mi madre te lo juro! ¡No te gustó! 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 ¡Mira! ¡No es muy grande, mi amor! ¡Para hacer comerciales empanadas! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me gustó! ¡Ay, emperador Julio César! ¡Lo que tú me haces hacer! ¿Dónde la podemos poner? ¿Otro? ¿Qué? ¿Otro comercial? ¡Otro! ¡Mira a ver ahí lo que viene! ¡A lo mejor en este sí! ¡Mira a ver si te interesa! ¡Esto es una... ¡Mira a ver el chiste que tiene como dedo y un... ¡Y lo digo también! ¡Copatillo antiguo! ¡A cámara! ¡No! ¡Va! ¡Tienes que sentarte! ¡Siéntate! ¡Siéntate y relájate! ¡Un momentico! ¡Una música sensual! ¡Está! ¡Mira a ver si el calvo este que trabaja ahí! ¡El calfran ese! ¡El que es gay! ¡Mira a ver si tiene una música sensual ahí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos! ¿Las acciones? Se molestó por lo de gay parece porque no la va a poner. ¡Súbelas! ¡Ábrelas! ¡Lúcelas! ¡Ábrelas! ¡Lúcelas! ¡Ponla en la punta de tus dedos y deja que se deslicen hacia arriba! ¡Sí! ¡Hasta que se conviertan en su segunda piel! ¡Eso! ¡Dáselas a tocar a tu hombre! ¡Que te lo toque! ¡Que cuando te pregunte! ¿Por qué las sientes tan ricas? ¡Dile tu secreto! ¡Medias! ¡Skin! ¡Silf! ¡La segunda piel! ¡Lo hace muy bien! ¡Te gustó! ¡Te gustó! ¡Tampoco! ¡No le gusta nada! ¡Marisol! ¡Pero! ¡Permiso Marisol! ¡Porque ese anuncio lo hice yo antes! ¡Y te faltó este detalle! ¿Cuál es? ¡El de levantar la pierna más alta que yo! ¡Ah! No, no la tienes que levantar. Realmente nosotros vamos a buscar en esta agencia, tenemos que buscar algo para que tú promuevas. No sé si es un viaje a un lugar que no sea, que no tenga la punta con cana, sino un lugar... ¿Qué pudiéramos poner a que haga Marisol para que... ¡No, no sé qué anuncio! ¡Hola! ¿Pero qué haces aquí? Bueno, estoy aquí, estaba buscando y el señor... ¿Y lo que ella hubiera buscado? ¿Te pusieron a hacer comercialuchos de tres por kilo eso? No, de tres por kilo no. ¡Sí! Bueno, es de tres comerciales todos exactamente. Tú, que te codeas con figuras internacionales, actores, actrices. Tú lo que tienes que hacer es promover tu espectáculo de teatro, tu sala de teatro. ¡Gracias! Sí, pero primero... Vamos, que es abierta esta esperanza. ¡Bardén! ¿Qué Bardén? Seriani. ¡Ah! 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 Oye, el gordo este será muy empresario, pero siempre anda con una escoba, mamá. Estoy aquí.